El helicobacter pylori es una bacteria que infecta el estómago. Su prevalencia es del 10% y puede aumentar al 50% mayores de 60 años. La mayoría de los pacientes que tienen helicobacter pylori suelen ser asintomáticos, un 70%. Cuando aparecen los síntomas suelen ser de dolor abdominal, hinchazón, anemia, astenia, entre otros. Actualmente debemos ofrecer erradicación a todos los pacientes que tienen helicobacter pylori. El tratamiento ha evolucionado enormemente a lo largo de los años. Es un tratamiento combinado de antibióticos y protector gástrico durante 10 o 14 días dependiendo de la pauta. Si presenta síntomas compatibles con la infección, comuníqueselo a su médico. Un tratamiento adecuado puede mejorarle la sintomatología.